Para presentar la orden de aprehensión contra Evo Morales, confío y tengo la plena fe de que sus oraciones y el apoyo que he recibido del pueblo boliviano me permitan ejercitar esta obligación que es del Estado. Pero ante la falta y ausencia del Estado boliviano, un abogado como yo y es fiscal distrito está en la obligación moral de asumir el desafío. Voy a presentar esta orden de aprehensión ante Interpol, ante la Cancillería, ante el Congreso Argentino para que los partidos de oposición vean la forma de realizar interpelaciones al gobierno de Alberto Fernández con la finalidad de que se proceda a no darle ni refugio ni asilo. Estoy yendo a patear la cueva donde se oculta la bestia. Y para tener ese éxito definitivamente necesito del apoyo de ustedes. Mi compromiso más allá de cualquier otra índole es un compromiso con la patria y con los bolivianos que me han dado todo su apoyo para que pueda cometer este cometido.